El regreso de Ansu Fati sigue siendo una incógnita. Después de ser operado el pasado mes de noviembre, el tiempo estimado de baja fueron cuatro meses, pero su recuperación ha sufrido varios contratiempos que la han prolongado. Unas complicaciones por las que incluso podría llegar a perderse lo que resta de temporada con el Barcelona. Sin embargo, la perla de 18 años no se rinde y sigue luchando para volver cuanto antes. Prueba de ello es el mensaje que publicó en Instagram, acompañando una fotografía suya en el gimnasio. Un texto en el que revela que ya sufrió una grave lesión de Tibia y Perone, tiempo atrás, que le tuvo un año sin jugar. Me prometí a mí mismo seguir adelante y trabajar más que nunca para volver a hacer lo que más me gusta, escribió Ansu. Una situación similar dice, le toca vivir ahora. El fútbol es mi vida y por muchos obstáculos que haya, siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños. Concluyo, el crack azulgrano. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.